Salus Play y PrescripcionEnfermera.com Fuentes de información secundarias Bases de datos y repositorios internacionales Medline La base de datos Medline es una de las más conocidas y utilizadas en el mundo. Está producida por la US National Library of Medicine, NLM, y contiene referencias bibliográficas y resúmenes de más de 5.500 revistas biomédicas publicadas en Estados Unidos y otros 70 países, entre ellos España. Actualmente, contiene más de 21 millones de registros de la literatura biomédica desde sus comienzos. Comprende el Index Medicus, Index to Dental Literature e International Nursing Index. Esta base de datos es de acceso gratuito desde junio de 1997, gracias a las gestiones del vicepresidente Ghosn. Su principal motor de búsqueda es el archiconocido PAFME, pero también se puede acceder a ella a través de otro buscador llamado BIDEME, de la Biblioteca Virtual de la Salud. Acceso desde PAFME, www.ncbi.nlm.nih.gov.pafme. Acceso desde BIDEME, bases.bideme.br.cgi-bin. En Medline se publican anualmente los MES, Medical Subject Headed, que resulta ser su tesauro, lenguaje propio. La búsqueda en Medline a través de PAFME ha de realizarse en inglés y, si es posible, en MES. Se puede realizar una búsqueda simple o compleja, avanzada. Si realizamos una búsqueda muy específica, es conveniente utilizar los boleanos, verte más relativo a la estrategia de búsqueda. PAFME además tiene una serie de servicios extra muy interesantes a la hora de hacer búsquedas bibliográficas como son. El MES Database Permite mostrar términos MES en una estructura jerárquica a partir de 15 grandes categorías. Estructura en Arbor El Journal Database Esta opción permite buscar las revistas indizadas en Medline por diversos criterios. Por título, abreviatura o el ISSM, International Standard Serial Number. También podemos consultarlas por especialidades, o bien aquellas que permiten acceder al texto completo de este PAFME. Single Citation Matcher Buscador de referencias que parte del nombre de la revista, volumen, edición, número de página y año de publicación. Bad Citation Matcher Permite buscar los números que identifican a cada artículo. Pathmed Eats O de varios artículos a la vez, de forma similar al Single Citation Matcher. Clinical Kirish Buscador especializado por tipos de metodología, tipos de estudios. My NCBI Servicio que precisa registro gratuito y que facilita al usuario en espacio personal en donde guardar y rescatar sus hallazgos y estrategias de búsqueda. Muy recomendable. Padme Para dispositivos móviles Clipboard Permite guardar y ver más adelante para imprimir, enviar por e-mail o volcar las citas seleccionadas de una o varias búsquedas. Disponible en www.ncbi.nlm.nih.gov.myncbi Babel MES Permite hacer búsquedas intuitivas en español y también facilita la búsqueda de MES y la elaboración de preguntas PICO. Disponible en www.ncbi.nlm.nih.gov Para explorar estas herramientas, tenemos listados en la página principal de Padme, que nos llevan a ellas. Enlaces útiles para comenzar a realizar búsquedas en MESLINE a través de Padme Buscar en MESLINE a través de Padme, guía de uso en español de Fisterra www.fisterra.com barra guías guión clínicas barra más guión sobre guión guías barra buscar guión Padme ¿Cómo utilizar Padme? Preparándose para utilizar Padme como Google www.youtube.com No olvides que puedes buscar en MESLINE a través de BIREME, Biblioteca Regional de Medicina, también llamado Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. BIREME es un centro especializado de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS barra OMS, orientado a la cooperación técnica en información científica de salud. La sede de BIREME se encuentra en Brasil, en el campus central de la Universidad Federal de San Pablo, UNIFESP, y se creó en 1967. En este caso, la interfaz de búsqueda es mucho más sencilla, a través de tres campos con desplegables. Guía de uso de MESLINE a través de BIREME www.biblioteca.uach.cl barra mesonayuda barra manuales barra MESLINE BIREME guía de usuario Envase El nombre de esta base de datos proviene de Envase Excepta América Database. Es una base de datos bibliográfica de biomedicina, con más de 23 millones de registros de artículos y conferencias indexados en más de 7.500 revistas internacionales. Tiene su sede en Amsterdam y pertenece a la editorial Elsevier. Tiene una serie de subbases específicas. M-Cáncer, Oncología M-Forensic, Medicina Legal M-Health, Salud Pública M-Tox, Toxicología M-Tracks, Farmacología Cuenta con un tesoro específico de consulta, denominado M-TRE Y realiza el mapeo automático en términos de consulta El acceso a esta base de datos es restringido. Consulta en tu institución de referencia si cuentas con acceso a ella. El acceso general es a través de www.elsevier.com barra online guión tolls barra Envase CINAL CINAL, Cumulated Index Nursing and Allied Health Literature Es una base de datos especialmente diseñada para responder a las necesidades de los profesionales de enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional, así como otros relacionados. Su equivalente impreso es el Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature Facilita acceso a prácticamente todas las revistas sobre enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional publicadas en inglés, a las publicaciones de la American Nurses Association y la National League for Nursing, así como revistas procedentes de otras 17 disciplinas relacionadas con la salud. Su tesoro es el MES, pero admite búsquedas intuitivas en inglés. El acceso a esta base de datos es restringido. Consulta en tu institución de referencia si cuentas con acceso a ella. El acceso general es a través de www.ebscohosto.com Biblioteca Virtual de la Salud La Biblioteca Virtual en Salud, como biblioteca, es una colección descentralizada y dinámica de fuentes de información, cuyo objetivo es el acceso equitativo al conocimiento científico en salud. Es mantenido por Bireme, un centro especializado de la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Cada país miembro tiene una plataforma de acceso personalizada y desde esta plataforma se pueden acceder a varias bases de datos, LILAX, MEDLINE y los recursos. La Biblioteca Virtual en Salud es de acceso gratuito. IMLA El Index Médicos Latinoamericano, IMLA, recoge las publicaciones biomédicas latinoamericanas. Su base de datos se llama LILAX, equivalente a MEDLINE, y está ubicada dentro de la Biblioteca Virtual de la Salud. LILAX es el más importante y abarcador índice de la literatura científica y técnica en salud de América Latina y de Caribe. ES DE ACCESO GRATUITO A TRAVÉS DE BASES.BIREME.BR EXCILO Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica Electrónica en Línea Es un proyecto de biblioteca electrónica, iniciativa de la Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, Brasil. Fundación de Amparo a Mesquisa del Estado de São Paulo y del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud.BIREME. Permite la publicación electrónica de ediciones completas de las revistas científicas y a texto completo gratuito, mediante una plataforma de software que posibilita el acceso a través de distintos mecanismos, incluyendo listas de títulos y por materia, índices de autores y materias y un motor de búsqueda. Podemos optar por acceder desde el Acceso Internacional de la Organización, en español www.excelo.org O podemos acceder desde el portal español de Excelo, excelo.iscii.es El acceso desde Excelo a nuestra bibliografía tiene una ventaja añadida, y es que una vez localicemos el documento que nos interesa, a su derecha tenemos opciones muy interesantes como son la traducción automática y la citación. Bases de datos del Web of Science, UOS Web of Science, antes conocida como Web of Knowledge, UOC es un servicio online de información científica promocionado por Thomson Reuters. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECID, gestiona la Licencia Nacional de la UOS para que las universidades, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos, parques científicos, servicios de investigación agraria, servicios de investigación sanitaria y administración pública del I+.D. tengan acceso a esta base de datos. Pero su acceso está restringido a estas instituciones, aunque es posible su autentificación remota si perteneces a alguna de ellas. Consultalo. Puede acceder desde www.accesowoc.fecit.es ¡Gracias! Hairstona. Gracias por ver el video.